Hablando del secretario deportivo, Diego Milito. Bueno, Diego, primero que nada, bienvenido a Fox Gold. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Bueno, Diego, ¿cómo estás viviendo este momento con todo lo que se está hablando? ¿La búsqueda de un nuevo entrenador? No, bueno, tranquilo, ocupado en el tema. Sabemos que necesitamos un nuevo entrenador a partir de la salida de Chacho, pero estamos tranquilos y ocupados, como te digo, trabajando. Apostaste bien arriba, Jorge Sampaoli, un técnico de fuste, de jerarquía internacional. ¿Lo ves factible? ¿Hay que esperar? Bueno, hay que esperar, hay que esperar, hay que ser muy cautos. Sí, obviamente, como todos saben, es un gran entrenador Jorge. He tenido la oportunidad de charlar con él. Me parece un entrenador de élite, de gran jerarquía. Pero bueno, él está hoy en otro club, tiene contrato en un club importante como es el Santos de Brasil. Él tendrá que primero resolver su tema ahí. Y después, bueno, hablaremos nuevamente para ver si existe la posibilidad. Desde el entorno de Sampaoli, dicen que fue fundamental que haya sido a San Pablo. ¿Fue positiva esa reunión? De hecho, a ver, desde lo económico es difícil que Racing pueda igualar alguna oferta del exterior. Pero se habla mucho del proyecto deportivo. ¿Qué nos podés contar de esa reunión? ¿Qué te dejó a vos? No, bueno, obviamente, es una gestión. Era conocer un poco su voluntad, cómo veía la posibilidad. Y bueno, hablar de fútbol, más que nada. Siempre respetando, como te digo, que él está en otro club y tiene que primero resolver su situación allí. Pero bueno, obviamente, la gestión uno la tenía que hacer y ver cómo piensa y qué ve y cómo ve el fútbol argentino. Y bueno, me encontré con una persona muy abierta. Obviamente lo conocí allá de veces anteriores que habíamos charlado. Y coinciden muchas cosas de lo deportivo. Y bueno, ahora veremos. Seguramente la próxima semana tendremos más novedades. ¿Se ponen plazos? ¿Ustedes es la semana que viene? Recién lo decías, que están esperando la respuesta. No, bueno, obviamente no tenemos muchísimo tiempo. Sabemos que se nos viene el fin de año para planificar. A veces no es lo ideal el tema de los tiempos. Pero ir a buscar a un entrenador no es ir a comprar un caramelo o un kioco. Sino es una decisión que requiere un análisis. Necesitas tiempo. Y la verdad que bueno, en ese sentido hay que estar tranquilos. Analizar bien todo. Y veremos qué sucede la próxima semana. Las últimas y te agradezco por tu tiempo. ¿Qué balance te deja Chacho Codé como entrenador? El primer entrenador que vos elegiste como secretario técnico. No, creo que ha sido, me parece, un éxito su labor en el club. Agradecidos a él por lo que nos dejó. Más allá del título, creo que ha sido un entrenador que el hincha se ha identificado con este equipo. Y eso es bueno. Con una línea futbolística. Con una mentalidad ofensiva. Y bueno, es lo que queremos y trataremos de pregonar en el entrenador que viene también. Además del entrenador, imagino que ya están trabajando el mercado de pases. ¿La prioridad es mantener el plantel y en base a eso tratar de traer uno o dos refuerzos? Bueno, veremos. Es difícil hoy planificar cuando todavía no tenemos un entrenador. Pero sí, siempre dijimos, ante la dificultad que hoy tiene nuestro país, la idea es poder retener este plantel, que creo que es de jerarquía. Obviamente, para enfrentar dos competiciones, como nos va a tocar afrontar el año que viene, también es importante tener un buen recambio. Apuntamos, obviamente, a poder ser competitivo, siempre lo hemos dicho. Y bueno, veremos cómo se desarrolla el mercado. Ahora sí, la última y gracias por tu tiempo. Si no se da lo de San Paoli, que podría no darse por una cuestión lógica. ¿Hay un plan B? No te voy a pedir nombres, pero ¿hay un plan B en carpeta de Diego Milito? Esperemos. Entiendo la ansiedad de ustedes, de los periodistas, de querer, obviamente, saber su trabajo. Entiendo la ansiedad de la gente. Pero quiero decirles que se queden tranquilos, que uno está ocupado siempre por el bien de la institución. Como siempre digo, vamos a tratar de hacer todo lo mejor para que a Racing le vaya bien. Y vuelvo a repetirte, ir a buscar un entrenador conlleva una gran responsabilidad, un gran estudio. No es tan fácil, al primero que te proponen, poder sentarlo en el banco. Racing es un equipo muy, muy grande. Y trataremos de buscar la mejor solución para el club. Diego, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Bueno, hasta ahí entonces la palabra de Diego Milito. Gracias por ver el video, mi padre. Gracias.